Una vez que vinimos no estuvo la tipa esa que quería comer una pasta, que después quería comer helado Cadore, y era carísimo el helado Cadore, y encima le ahorraron el postre acá, sabiendo que... Ay, qué susto, creí que no íbamos un postre. Y ese negro, que no estaba echado. Y mucho, mucho, José Quinta acá en el tren, y... Estuvo echando la puerta a los muros. Por eso laenda Torre, y por eso las situaciones de suerte tienen uno de los días, y además, del pelo, la izquierda, y el deljito de la zona. Y que fue el otro pianeta, y que fue en el tren que hizo el otro día, y que fue el otro día. Y en el tren sejednocó el primer plan en el tren del tren. El otro día estaba en la distancia del hotel, y que fue ahora, que se lo quedó en el tren. De hecho, está en la entrada, y que se vivió el otro día, y que se le fue la de la juventud, La ciudad de la ciudad de Guadalajara La churrasquita No me digas, ¿en serio? ¿No era acá? ¿Esta? Sí ¿Qué era? La churrasquita Claro, ya no venía nadie, ¿no? Porque acá estaba el otro, Arturito Sí, acá Y Arturito ya lo... Lo habían cambiado de nombre Está, 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 está todo el día prendido, ¿viste? Está todo el día prendido Este, revire, dice Sí Normalmente le prendimos también muy reviando ¿Yo comí una cazuela de calamares? Yo comí una milagrosa, cinco, también ¿Verdad? Mira, es que me van a ahorrar la puta gastronómica Santander lo tiene Todos los días y sin toque lo tengo ¿Y? Santander se le ha ido un par de años Sí Porque es el pasado de la serie Sí Es una categoría de... La voy a mirar en la nariz Hola Alberto, buenas tardes. ¿Qué pasó? Claudio, mirá. Hola, Claudio, me mandó este mensaje, el seguro me ofrece nueve mil pesos por el DCF, el DCF, el DCF, el DCF. Yo lo hago, yo lo hago, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, calmate, exorcizate. El seguro me ofrece nueve mil pesos.